Enfoquen en que tengamos un sistema local anticorrupción lo antes posible, tenemos de plazo 1 del año que entra. Nos interesa la presidencia del PRI, pero no la andamos buscando. Si la gente quiere que yo sea el presidente, pues en su momento ella lo dirá. No es una familia, porque la misma palabra matrimonio viene de matriz, ¿verdad? Y la matriz pues es la relación de hombre y mujer que tienen como una finalidad la procreación. Pero es su creencia, muy personal, muy ideológica de su religión, de su sector, entonces también tienen que aprender a respetar esa parte, ¿no? Pues aquí en Durangoyos, por aquí, hoyos por allá, el dirigente popular PRIista Pedro Ávila Nevares quiere que su partido, el PRI, ya se vuelva un partido honesto. Una gente que no vaya con las uñas largas, sino que vaya para ver cómo puede ayudar al pueblo para que se baje el agua, para que se baje la energía eléctrica, para que se baje el gas, para que se bajen los artículos de primera necesidad que ya están por los cielos. Porque ya viste que todo ha subido. Ojalá y no lo dijera nomás de dientes para afuera. Digo este, háganle caso a Pedrito Ávila Nevares inmediatamente. Pues si la tarea es bien clara, hombre, lo que acaba de decir Pedrito. Bajarle precio a toditito lo que nos tienen con la pata en el pescuezo. Por eso, por eso, Maite Vivo, presidente de Coparmex, le va a atorar a la cuestión anticorrupción desde Coparmex, porque no le hacen caso en el Congreso, pues en Coparmex, para que vean. Nosotros vamos a iniciar en nuestras empresas una campaña que se va a llamar Durango sin corrupción. En esta campaña vamos a trabajar desde nuestro ámbito, con nuestros colaboradores, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con la comunidad en general, con el gobierno, de una manera correcta, sin cometer actos de corrupción. Que últimamente mi conciencia se ha hecho muy amiga de la conciencia de la chimotrupia. O sea que la corrupción nos tiene invadidos a todos, no nomás al gobierno, también a las empresas, a la fregada. Pues a la comunidad LGTBXYZ no le preocupa la corrupción, le preocupa que los dejen hacer a gusto el meneíto. Y la iglesia católica es firme. El arzobispo de Durango, José Antonio Fernández, dijo, está bien que hagan sus conjunciones, pero matrimonio es una cosa y eso es otra cosa. Es respeto, respeto por los demás, puede haber otra legislación jurídica, eso si se quieren unir dos hombres, dos mujeres, pues eso es algo que se respeta, pero no se puede llamar matrimonio. ¡Quepa, quepa, quepa esto! ¡Reinas forever, Cristo parado! Pues ya no sabe uno lo que están peleando, si los derechos o que se llame matrimonio a fuerza. Y luego Tadeo que tiene la mecha cerquita, el presidente de Durango por la igualdad, Tadeo Campagne. Un ejemplo claro, el arzobispo a nivel nacional habla de su teoría o el tema de las relaciones sexuales entre hombres, ¿no? Bueno, ahora que me justifique el tema sexual entre mujeres lesbianas, ¿no? Porque no voy a ser muy explícito para las palabras que lo utilizó, pero finalmente digo, eso es incorrecto, es tonto, insisto, y no podemos hablar de respeto, no podemos hablar de inclusión. Cuando nació su hija, ¿usted se convirtió en padre o en madre? No, pues sí, ahí se ve el respeto, que los gays no tienen más representantes, no que son muchísimos, porque este está muy agresivo, oigan, ¡mándenlo otro! ¡Ajajaja, la fregada! ¿Cómo me sucedió qué? Hace rato, usted era una mujer. ¿Qué dice? Con toda sinceridad, es doloroso. ¿Qué cosa? La transformación de mujer a hombre. No, 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 no sé de qué me están hablando. No, 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 no